Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido, Bob. En este vídeo quería hacer un recorrido por la obra narrativa de Alejandro Zambra, un escritor chileno nacido en Santiago de Chile en 1975 y que actualmente vive en México. Voy a hablar de los libros que ha publicado en Anagrama, que los he leído todos, son estos, son nueve. No es la obra completa de Zambra porque el primer libro, Bonsai, lo publicó en 2006 y él empezó realmente publicando como poeta. Tiene dos libros de poesía, que es Bahía Inútil, de 1998 y Mudanza, de 2003. Estaba buscando los libros de poesía de Zambra en España, pero son difíciles de encontrar. Se publicó alguno en la editorial Contrabando, si no recuerdo mal, que es de Valencia, pero ahora mismo está descatalogado y se vende por internet a precios desorbitados. Y me falta también, porque he estado viendo en la página de la Wikipedia, simplemente mirando que hay algo que no está en España de Zambra, que es Fantasía, que está en el apartado de cuentos que se publicó en 2016 por la editorial Chilena Metales Pesados. He estado leyendo alguna reseña a ver si era algo que estaba incluido en lo que ya tenía. Es una edición bilingüe, en español e inglés, y tiene 47 páginas. Y por lo que he estado viendo es un relato de Zambra que sonaba interesante, algo de la amistad, hay homosexualidad, hay alguien que empieza a trabajar descargando camiones, creo que he leído, por lo tanto, eso no me sonaba de nada de lo que yo he leído, así que es algo de la obra narrativa de Zambra que me falta. Pero bueno, casi todo lo he leído y lo que voy a comentar es lo que está en Anagrama, que son nueve libros. No los he leído en el orden cronológico, pero sí los voy a comentar en el orden cronológico. Me he impreso y lo tengo aquí, las reseñas que he escrito de estos libros, porque en mi blog, desde la Ciudad Sin Cines, tengo todas las reseñas hechas y más extenso que lo que voy a contar aquí, pues si alguien lo quiere leer, pues ahí está, en el blog. Vale, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por Bonsai, que es esta novelita corta que apareció en 2006. El crítico Arturo García Ramos dice de esta obra, Suele decirse de un libro que merece la pena su lectura. Pocas veces, como en este caso, que se disfrutará aún más la relectura. Efectivamente, yo lo he leído dos veces, Bonsai creo que lo leí cuando salió, y luego lo he vuelto a leer más adulto, y creo que me gustó más la relectura que la lectura. A ver, es un libro que tiene 97 páginas en esta edición de Anagrama, pero que si lo compactas son 30 o 40 folios, se leen una hora o menos de una hora. Creo que tengo la primera edición y creo que está firmada por Zambra. Sí, está firmada por Zambra. Y es la primera edición. Vale, ¿de qué trata Bonsai? A ver, Bonsai empieza con el encuentro entre dos jóvenes, que lo tengo por aquí, a ver si me acuerdo cómo se llaman, que se llaman Emilia y Julio. Emilia y Julio se conocen, son dos jóvenes estudiantes de literatura, y cuando van a reunirse, empiezan a hablar de los libros que han leído, las lecturas que han compartido. Lo que pasa es que los dos tienen una mentira compartida, que es que dicen que han leído a Marcel Plus sin ser cierto. Y luego hay un momento que su amor se tambalea con la lectura del cuento Tantalia de Macedonio Fernández, el escritor argentino. Tantalia es un texto que está incluido en una novela que comienza. Tantalia es la historia de una pareja que decide comprar una plantita para conservarla como símbolo de amor, el amor que los une. Tardíamente se dan cuenta de que si la plantita se muere, con ella también morirá el amor que los une. Y que como el amor que los une es inmenso, y por ningún motivo están dispuestos a sacrificarlo, deciden perder la plantita entre una multitud de plantitas idénticas. Luego viene el desconcierto, la desgracia de saber que ya nunca podrán encontrarla. Como el amor es literario, su muerte también es literaria y no sobrevive a la lectura de Tantalia. Luego hay un momento que pasa el tiempo, pasan los años, y empiezan a entrar en la narración personajes secundarios y al final dices, esto es una novela breve o es un cuento alargado, porque son 30-40 páginas, pero en realidad está hecho como una novela larga que podía tener 200 o 300 páginas y es como si Zambra hubiera trabajado en hacer un resumen, porque los cuentos suelen tener una historia principal y algún personaje secundario y ya está, pero aquí hay como una trama principal y hay subtramas y esto ocurre como resumido. Me parece un debut novelístico bastante curioso, ya digo que es un libro que es que se lee en nada, yo creo que en menos de una hora lees bonsai y deja una sensación de que quieres más realmente. Vale, la siguiente entrega de Zambra fue la novela La vida privada de los árboles, que es de 2007. Bonsai es de 2006, esta salió el año siguiente. Y aquí ya empieza a haber como una transición entre la obra que es el juego literario, que es bonsai, y luego una novela ya más personal, que es Formas de volver a casa, que es la siguiente. Constantemente en esta novela al lector se le recuerda que está ante una ficción. Por ejemplo, dice... En la página 14 leemos... Había que redactar muchos párrafos o acaso un libro entero para explicar por qué Julián no pasa aquel tiempo en casa de sus padres. Vale, Julián es el personaje que tiene una relación con Verónica, y Verónica tiene una hija de 9 años. Este tema del hombre que vive con una mujer que tiene ya un hijo y se convierte en su padrastro, luego lo va a explotar más largamente en la novela Poeta Chileno. Pero está ya presente en esta novela inicial, que es la segunda, La vida privada de los árboles. ¿Cuál es la historia que se narra aquí? Pues se narra un poco la historia del aburrimiento de la clase media chilena, que tiene algunos puntos oscuros de más que otras clases medias de otros países, porque está el pinochetismo de fondo. Julián está esperando que vuelva a casa Verónica y mientras está esperando piensa que le ha podido pasar alguna desgracia y está reflexionando sobre su vida en conjunto. De hecho, Julián escribe un libro breve, sabremos que por las características descritas bien podría ser Bonsai. Y por eso aquí hay un juego metaficcional de Zambra entre un libro y otro, que esto se va repitiendo en su obra. Dice, si alguien le pidiera resumir su libro, posiblemente respondería que se trata de un hombre joven que se dedica a cuidar un Bonsai. Vale, en La vida privada de los árboles, al igual que Bonsai, Zambra juega con la idea de la estructura de una novela dentro de otra como un juego de cajas. Leo literalmente. Dice, Julián no volvió a leer novelas de Paul Auster. En más de una ocasión, incluso desaconsejó su lectura, argumentando que, salvo por alguna página de la invención de la soledad, Auster era nada más que Borges pasado por agua. También hay mucho tema literario en las novelas de Zambra. Es decir, Bonsai es una pareja que estudiaba letras, se hablaba de los libros que leían, hay otros personajes de sus libros que van a ser escritores. Entonces, Julián empieza a hablar del pasado de su familia, y esto acaba siendo una crítica política, que esto se va a desarrollar más en formas de volver a casa. Y te dice una frase, dice, soy el hijo de una familia sin muertos. Que esto es un tema que se va a desarrollar más en la siguiente novela. De hecho, es curioso porque, como hay un tema autoficcional de los propios recuerdos de Zambra, hay escenas muy parecidas que se encuentran en formas de volver a casa y también en la vida privada de los árboles. Porque al final, Zambra está usando sus propios recuerdos para escribir sus libros. Se habla un poco de los años 80, también en esta novela, y Julián sigue imaginando su vida en el futuro y la relación que va a tener con su hija Daniela. De hecho, aunque está escrito en tercera persona, gracias a la técnica del estilo indirecto libre, la narradora final va a ser Daniela, que recuerda su vida con sus padres y con su padrastro. De hecho, también hay temas sociales, como por ejemplo, que Julián es más moreno de piel que el padre de Daniela. Entonces hay un tema aquí con el racismo también, que lo trata Zambra a veces en su boca. Vale, pues ya llevamos dos libros. Bonsai, 2006, forma la vida privada de los árboles, 2007, y llegamos para la que para mí es una de las grandes novelas latinoamericanas del siglo XXI, Formas de volver a casa, que apareció en 2011. La acción nos lleva hasta el terremoto de Chile de 1985, y hay un niño que está viviendo aquello como una aventura, los adultos han salido de las casas, se han acampado fuera, en la calle, en tiendas de campaña. Hay un vecino que se llama Raúl, que vive solo, para el niño eso es una desgracia, pero en ese día va a aparecer una mujer y una niña, que se supone que la niña es su sobrina. Y la niña Claudia, que tiene 12 años, que es mayor que el protagonista, le encarga la tarea de vigilar a Raúl. Vale, entonces hay un adulto que está reflexionando sobre el tiempo en el que era niño. Dice, sabía que aprender algo, no lo aprendimos. Ahora pienso que es bueno perder la confianza en el suelo, que es necesario saber que de un momento a otro todo puede venirse abajo, pero entonces volvimos sin más a la vida de siempre. Vale, entonces ahí está la mirada del niño y del adulto, y se habla al final del trasfondo de Pinochet. Dice, crecimos pensando eso, que la novela era de los padres, bendiciéndolos y también refugiándonos, aliviados en esa penumbra. Me siento demasiado cerca de lo que cuento, he abusado de algunos recuerdos, he saqueado la memoria, y también en cierto modo he inventado demasiado. Vale, hay una segunda parte donde la narradora, donde se nos habla de las páginas que hemos leído anterior, de que hay un juego metaficcional. O sea, es decir, el narrador te está diciendo, como si el narrador fuera el que escribe el libro, Zambra te habla de la reflexión de lo que ha escrito en la primera parte, si son recuerdos, se lo ha inventado, etc. Y eso es un juego donde, este juego de cajas, que se va como haciendo más profunda la narración. Luego hay una tercera parte, que se llama la literatura de los hijos, y aquí se va a resolver el misterio de quién eran Claudia y Raúl. El libro tiene una cuarta parte, que es Estamos bien, donde se retoma la bondarrativa la segunda parte. El autor quiere que la mujer, M, con la que se está separando, lea el manuscrito de la novela. Y siempre hay estos juegos en Zambra, que se va a repetir en algunos de sus relatos también, de lo de que los personajes pueden leer las páginas que el narrador está escribiendo sobre ellos. Entonces hay una especie de juego metaficcional, de cajas chinas, como ya he dicho, y esta es una de las que más me gustan. Luego al final yo creo que os recomendaré por dónde empezar, si queréis, a Zambra, si alguien no ha leído nada de Zambra. Vale, el siguiente libro de Zambra es Mis Documentos, 2013, que son relatos. Los primeros tres, que se llaman Mis Documentos, Camilo y Larga Distancia, que ocupan unas 60 páginas, si alguien ha leído Formas de Volver a Casa, la bondarrativa parece la misma, y de hecho es como que da más información de ese personaje que podemos identificar con Zambra, que es una narración autoficcional. Estos cuentos vuelven a hablar un poco de ese niño chileno, que no tiene muy claro quién es Pinochet, no tiene muy claro el tema político, hasta que se empieza a dar cuenta de todo lo que significa esto. Y ya digo que entronca con el otro narrador. Literalmente, por ejemplo, dice, Nunca tuve, en todo caso, esos demaneos racionales sobre la existencia de Dios, quizá porque después empecé a creer, de manera ingenua, intensa y absoluta, en la literatura. Tema metaficcional. Y dice, luego de unos vecinos, que son otros niños, dice, yo os escuché por primera vez hablar de las víctimas de la dictadura, sobre los detenidos y desaparecidos, los asesinatos. Vale, en el cuento Camilo hay un niño que un día aparece en la casa, hay un chico que aparece en la casa del narrador y se presenta como ahijado del padre. Y el padre está exiliado en París. En larga distancia hay detalles que fluyen como de un cuento a otro. Dice, por ejemplo, al final de mis documentos hay alguna información que se repite en larga distancia. Esto nos hace pensar que el narrador es el mismo y lo identificamos con el propio Zambra. El tono de estos cuentos es intimista y cordial. De hecho, estos tres primeros cuentos me parecen muy buenos y parece que estás leyendo una novela, realmente. El cuarto relato, verdadero y falso, dice, pasamos de la primera persona a la tercera y ya parece que hay más ficción que el narrador está inventando. El quinto es, recuerdos de una computadora personal, tercera persona, y es un poco la misma intención de verdadero y falso, pero con un aspecto más conseguido, hablando de la familia. El sexto cuento, Instituto Nacional, de nuevo está narrado en... nos recuerda a la bondarrativa de los tres primeros. Y se hace una crítica a la enseñanza en Chile, a ese trasfondo dictatorial, que luego vuelve a aparecer en su extraño libro híbrido, Facímil, que ahora hablaré de él. Yo fumaba muy bien es un cuento que es un homenaje al Julio Ramón Ribello de Solo para fumadores. También se habla de la Conciencia del Ceno y tal, lo es Bebo, y se lee como un cuento autobiográfico. Gracias, se habla de un escritor chileno que viaja con una beca creativa a México y son asaltados en un taxi. Es un cuento interesante, pero yo creo que inferior a los otros. El hombre más chileno del mundo está escrito en tercera persona y es uno de los mejores cuentos de este libro, que me recuerda mucho a Roberto Bolaño. Es un chico que se va a reunir con su novia en Europa, aunque éste no le ha dicho que vaya, y parece uno de esos cuentos de perdido en Francia y Bélgica de Bolaño. Vida de familia, un hombre de 40 años que recibe el encargo de su primo de cuidarle la casa. Es el penúltimo cuento, luego hay otro que es Hacer memoria. Dice un escritor que recibe el encargo de escribir un cuento policiaco. En general, son libros muy buenos, muy relacionados con la novela anterior, Formar de Volver a Casa, y es para mí una voz narrativa la de Zambra que crea adicción. El siguiente libro, Fastímil, es de 2014. Es un libro difícil de clasificar porque lo que hace Zambra es coger el modelo de algo que se llamaba prueba de actitud verbal, que era un examen que tenían que hacer los estudiantes chilenos para ingresar en la universidad, y entonces lo empieza a hacer imitando los ejercicios de ese examen, pero claro, con eso juega a hacer como pequeños poemas o pequeños relatos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que era el primero, se pone término excluido, se supone que hay un tema y tú tienes que coger palabras de cinco y eliminar la que no tiene que ver. Entonces, por ejemplo, dice, junta, y dice, A, miedo, B, cadáveres, C, ganas, D, agua, monedas, que al final acaba siendo como un mini poema que habla de una realidad y es una crítica a la dictadura, ¿no? Luego hay otros que se llama plan de redacción, que tienes que marcar la opción más adecuada para que la frase tenga el orden. Entonces te da una serie de enunciados y tienes que elegir el orden adecuado, que acaba siendo como un antipoema de Nicanor Parra, ¿no? Por ejemplo, el 28 dice, Tu casa, uno, es de un banco, pero prefieres pensar que es tuya. Dos, si todo sale bien, terminarás de pagarla en el año 2039. Tres, vives aquí desde hace 11 años, primero con una familia, después con algunos fantasmas que también lo fueron. Cuatro, el barrio no te gusta, no hay plazas cerca, el aire es sucio. Cinco, pero amas esta casa, nunca vas a abandonarla. Y luego se supone que el ejercicio de la prueba esta universitaria te proponía cuál era el orden adecuado de estas sentencias. Luego había otro que había que rellenar huecos. Luego hay un momento que eran textos que acaban siendo ya relatos. Lo curioso aquí, a diferencia de los textos de mis documentos, que es una bondadrativa muy cercana al escritor, es como que Zambra juega a crear personajes. Algunos son un poco siniestros porque son personajes un tanto cercanos a la dictadura. Parcimil es un libro bastante como inclasificable. De hecho, alguien si no conoce Zambra, pues desde luego no le diría que empezara por aquí. Vale, pasamos al libro siguiente, que es Tema Libre, que se publicó en 2018. ¿Qué nos encontramos aquí? Hay tres primeros textos que se llaman Autorretratos Hablados. Y son conferencias que Zambra leyó en una universidad, principalmente en facultades y en una biblioteca. ¿Vale? Entonces tiene que dar una charla sobre lo que significa para él la lectura, la educación... Y habla de un modo cariñoso e irónico del ambiente de los poetas en Chile. Habla también un poco del bloqueo que sufrió como reseñista de novedades, que eso lo acabó abandonando. Y más asuntos que se tratan aquí. Y luego dice, el segundo bloque se llama Ropa tendida. Y es como un cuento de un amigo escritor que le hace una entrevista y con las preguntas hechas. Luego hay una serie de relatos cortos que en algún caso me ha dado la impresión de que eran descartes del libro de mis documentos. Luego, por ejemplo, hay unos textos al final que es una reflexión que se llama Por suerte estamos en México y así que esto es un terremoto. Donde Zambra remora su experiencia de la migración desde Chile a México. Hay algunos recuerdos que coinciden con lo leído en mis documentos. Por ejemplo, que en el colegio una profesora chilena de inglés le puso mala nota a un compañero que había crecido en Estados Unidos. Y eso se cuenta también en mis documentos. A ver, tampoco recomendaría a nadie empezar a leer a Zambra por tema libre. Porque realmente si Zambra fuera un músico, pues tema libre sería como un disco de caras B. O sea, tampoco recomendaría por facímil. Por cualquiera de las otras sí, pero por estas dos no. O sea, Zambra empieza a ser ya un escritor muy importante. Yo creo que los editores de Anagrama le piden material y dame lo de las conferencias, dame los descartes de mis documentos, dame lo que quieras. Vale, luego también Anagrama le ha publicado este libro. No leer, que este es de 2018 el que tengo yo, aunque la primera versión es de 2010. Salió en 2010, son textos que publicó Zambra en revistas y en periódicos. Normalmente son reseñas o habla de literatura y lo he colocado aquí en 2018 porque es la última ampliación. Aunque inicialmente salió en 2010. Hay artículos muy cortos que deberían salir en algún periódico. Donde Zambra, por ejemplo, habla de lo malo que le parecía que en el colegio lo obligaran a leer libros obligatorios. Aunque a la vez también, luego en el colegio lo hacía leer a Julio Cortázar, eso sí le gustaba. Habla de cuando tenía que... los libros eran muy caros y entonces los leían fotocopias y el cariño que le tenía a esas fotocopias. Quizás al leer este libro de reseñas, un lector no chileno, puede que se encuentre con reseñas de libros de autores que no conoce. Por ejemplo, he señalado a Adolfo Couve, que yo no sé quién es, es un escritor chileno. Y luego sí que me interesó, por ejemplo, y me apeteció buscarlo, el comentario de alguna obra chilena. Como por ejemplo, Toda la luz del mediodía de Mauricio Wolkett, que nunca había ido a hablar de él. Me gusta cuando habla, por ejemplo, Zambra de Gabriela Mistral, de Manuel Puy, de Onetti, de Mario Lemebel también, de Josefina Vicente. Hay algún dardo que lanza Zambra, por ejemplo, sobre el escritor Jorge Edouard, que cuando presentó los detectives salvajes de Bolaño en Chile, tuvo que confesar que no lo había acabado de leer y bueno, esto me hizo gracia. Algunas de las historias que cuenta Zambra aquí las ha contado también en mis documentos, porque ya hemos dicho que hay un tema referencial. Y me gusta hacia el final más, porque más que son artículos de periódicos, son artículos de revistas y tienen más espacio. Por ejemplo, hay un artículo sobre la poesía de Bolaño, que ocupa 11 páginas, y eso me ha gustado más. Y el de Nicanor, el texto que hace un homenaje a Nicanor Parra, Cuando muere, es muy bonito también. Y luego hay un texto que se llama Buscando a Pavese, que Zambra narra un viaje al pueblo natal de Pavese, que ese es casi un relato como los del nivel de mis documentos. La tercera parte habla sobre el impulso que le llegó a escribir Bonsai, y a mí como admirador de Zambra, pues me ha interesado. Entonces son textos para alguien ya que le gusta mucho Zambra, pues la forma de ver la literatura de Zambra, y cualquier lector de este autor, pues no le va a defraudar. Vale, en 2020 llegamos a la novela Poeta chileno, que tiene 421 páginas. Y esto empieza a ser ya algo extraño para Zambra, porque los libros que he mostrado antes, las primeras novelas, son casi miniaturas. O sea, Bonsai es esto, fijaros la diferencia, o La vida pria de los árboles, una novela cortita. Y Zambra es como un olfébre de la literatura, que va como eliminando cosas, actúa por sustracción. Aquí de repente hay veces que es como literatura torrencial. El comienzo de Poeta chileno, puede recordar un poco a Bonsai, porque habla de dos jóvenes que se conocen cuando son adolescentes. En este caso se llaman Gonzalo y Carla. Hay un momento que Carla abandona a Gonzalo, y Gonzalo empieza a escribir poemas. Que el narrador nos dice que no son buenos, pone uno de ejemplo, dice no debemos reírnos de Gonzalo, porque su dolor es verdadero. Podemos reírnos de los poemas que son malos. Y aquí hace unas reflexiones sobre el mundo de los poetas en Chile, que este libro podría haber sido hiriente, pero realmente no lo es. Es un libro con una prosa tierna, un humor socarrón, y es un libro como muy humano. Y da buen rollo continuamente cuando lo estás leyendo. Vale, luego hay un momento, la segunda parte, que ha pasado ya unos años, y Gonzalo os vuelve a encontrar con Carla, y Carla ha tenido un hijo que se llama Vicente, con una relación esporádica, con un hombre que se llama León. Gonzalo, que era profesor de literatura y tiene veintitantos años, pasa a vivir con esta familia, y lo que trata el libro, esa parte, es la relación que establece Gonzalo con su hijastro, que es Vicente. Que esto, como ya he dicho antes, también se hablaba aquí, ese tema, en la vida privada de los árboles. Es decir, estas familias donde hay personas que tienen que cuidar a hijos que no son suyos. Y claro, cuando esa pareja se rompe, ¿qué relación tiene este padrastro con ese hijo que no es su verdadero hijo? Pero es un niño con el que ha vivido muchos años, ¿no? Y entonces, luego hay un momento en esta novela, un poeta chileno, que me parece dentro de estas novelas tan pulidas que tenía Zambra, que me parece que Zambra empieza como a meter relleno, y que le falta un poco de tensión narrativa. Hay varias páginas hablando del abuelito pascuero, que es el papá Noel allí en Chile. Y digo, pero bueno, ¿a dónde va Zambra? Y luego hay una cosa muy sorprendente, que la tercera parte rompe como el camino narrativo y empieza desde otra perspectiva, desde una norteamericana que se llama Prue, que trabaja en una revista de literatura. Le dice a su jefe que va a viajar a Chile a conocer a los verdaderos detectives salvajes. Entonces llega a Chile y se pone a investigar sobre los poetas chilenos. Y hombre, aquí, claro, la sombra de Bolaño está sobre este texto y sobre este libro, y Zambra perfectamente lo sabe, pero los poetas de Bolaño eran como gente perdida, como gente trágica, y los poetas de Zambra son como gente más mundana, y hay una mirada más socarrona y humorística sobre ellos. Esa es la tercera parte, que se llama Poetry in Motion. Al final es un libro muy amable y es un libro que se lee con mucho encanto. De hecho, he leído alguna crítica que decía que Poeta Chileno era la mejor novela que se había publicado en español en 2020, y no tengo referencias para todo lo que se publicó en español en 2020, pero bueno, fue un libro que lo destacó la prensa literaria bastante. Vale, esa es una gran novela, Poeta Chileno. Y luego, y el tema principal, que es muy interesante, es lo de la paternidad vicaria, ¿no? Esta relación que se establece en estas parejas que ha hablado con hijos que no son hijos, y luego Vicente, además, hay un momento que como adolescente empieza a escribir poemas también y se va a convertir en otro poeta chileno. Entonces ya Gonzalo y Vicente, que no son familia, pero uno ha hecho como de padre de otro, pues tiene esta relación artística y esta relación ya pues como de amistad o de parentesco, ¿no? La última obra de Zambra es Literatura infantil, que se ha publicado en 2023, hace no mucho. La primera parte está enumerada de una forma extraña porque los capítulos son 0-1, luego se pasa al 14, al 25, al 31, y realmente son los días de vida del hijo de Alejandro Zambra. Que eso se hablaba un poquito también en este libro, en el de tema libre, hay algún momento que también habla del nacimiento del hijo, ¿vale? Entonces aquí la primera frase dice Contigo en brazos, por primera vez aíslo en la pared la sombra que formamos juntos. Tienes 20 segundos de vida. El narrador es el propio Alejandro Zambra, que esto parece que estamos entrando en el diario íntimo sobre la paternidad, por un escritor que al menos yo admiro, y te dice reflexiones como esta, ¿no? Dice He conocido a hombres que ejercen la paternidad con lucidez, humor y humildad, pero también he visto amigos queridos que parecían tener el corazón bien puesto a alejarse de sus hijos para entregarse a la recuperación desesperada y caricaturesca de su juventud. Y también abundan quienes enfrentan la pulsión de la muerte, agobiando a los niños a punta de misiones y de cálogos, con la explícita o velada intención de prolongar a costa de ellos sus sueños interrumpidos. También se hacen reflexiones, por ejemplo, sobre el diario de Julio Ramón Ribeiro, cuando él hablaba de su paternidad. Y hay muchas reflexiones también sobre las nuevas formas de asumir la paternidad, lo que se llaman las nuevas masculinidades, ¿no? Que la generación del padre de Zambra y las anteriores porque dejaban estas tareas del cuidado de los niños a las mujeres y ahora, pues, estos nuevos hombres ocupan ellos de cuidar también a sus hijos igual que las mujeres, ¿no? También se hacen reflexiones sobre la palabra infantil, que está como denostada, como si fuera un insulto en Chile, y te dice que la literatura al final es una búsqueda de ese placer de los primeros cuentos que leímos cuando éramos niños, que me ha parecido muy bonito. Vale, hay una cosa aquí muy curiosa, que hay un momento que dice en el texto, dice, trato de volver a la novela en la que trabajo. Entonces, la sensación que tiene el lector es que Zambra está escribiendo realmente Poeta Chileno, que es como la gran obra en la que trabaja. Esos son unos apuntes sobre la paternidad y, por tanto, podría parecer que literatura infantil es una obra menor. Pero hay un momento, hacia la mitad del libro, que empieza un texto que se llama Garabatos, que es un cuento de 20 y tantas páginas, que es un cuento sobre la amistad entre unos niños de 9 o 10 años, de 11 años, perdón, que parece un cuento del nivel de los de mis documentos. Luego hay otros cuentos que se llama Rascacielos, que habla de la mala relación de un hijo de 20 años con su padre. Otro se llama Introducción a la tristeza futbolística, que es muy divertido, que es un narrador que podemos identificar con Zambra, que para salir con una chica tiene que fingir ante ella que no le gusta el fútbol y realmente sí le gusta. Hay un cuento precioso, la relación de las tres niveles de la familia de hombres Zambra, del narrador Zambra, su padre, que está en Chile, y él que está con el hijo en México y habla los domingos con una videoconferencia entre el abuelo y el nieto. Y es un cuento que se llama Lecciones tardías del pescador con mosca, muy bonito. Ya me estoy quedando sin tiempo para la media hora que tiene que durar esto y se me está pasando lo de deciros por dónde empezar. Pues podéis empezar, por ejemplo, a leer Alhambra por Formas de volver a casa y completarlo con mis documentos. O directamente podéis empezar con Bonsai, que es que lo vais a leer en un rato, ya digo que en una hora o menos se lee Bonsai, pero a mí el que más me gusta, yo creo que mi favorito es este, Formas de volver a casa, complementado con mis documentos. Poeta chileno, yo creo que es una gran novela, es que es muy divertida. O sea, el tono de... Muchos escritores escriben como de forma dramática, pero Zambra escribe como con alegría. Y eso es algo bonito. Bueno, pues esto es donde... Este es el vídeo de Zambra, espero que os haya interesado. Si habéis leído a Zambra, me lo comentáis. Y yo creo que me voy a despedir aquí, me voy a poder despedir antes de que se corte el vídeo, ¿vale? Y quedarse un poquito mejor. Venga, pues me contáis si os gusta Zambra, si la habéis leído. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego.